Lo último respecto a Romy Leuchter. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo con respecto al futuro de Romy Leuchter, que es uno de los elementos en forma de prioridad máxima del Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada. Ya en este vídeo anterior os detallé una nota importante respecto a Romy Leuchter, cuando os hablé tanto de Harder, Eriksson y Diany, jugadoras que han sonado vía redes sociales y en algún medio de comunicación como Futuribles para el Real Madrid. Os dije que Romy Leuchter, en este caso para que el Real Madrid afiche, tiene que adecuar un poquito más todas las cuestiones económicas. Es decir, que se está intentando negociar al máximo, reducir el precio al máximo que se pueda. Y muy importante, súper importante desde Perogruyo, que Romy Leuchter no salga del Ajax antes del 31 de enero. Es evidente, porque el Madrid no pugna por ella en invierno, sino en verano. Y hay equipos que están presionando para llevársela en invierno, tras la salida de Victoria Peloba rumbo al Arsenal. En este sentido, veremos. Por otra parte, en el caso Leuchter, el Real Madrid ya se ha movido con respecto a la que es su agente. Concretamente, hablamos de Ángela Verdóes, con la cual ya mantiene una relación muy estrecha al Real Madrid vía comunicación. Y esto es súper importante, si ahí va el motivo del vídeo, se le ha explicado en detalle el proyecto 23-24. Es decir, se le ha presentado el proyecto a Ángela Verdóes, agente de Romy Leuchter. Se le ha dado en detalle todo lo que tiene que ver con el planning Real Madrid femenino 23-24. Esto significa que, tal y como en su momento dijo Oscar de Vikingas y Merengues, hay una idea muy clara de detallar cuestiones de proyecto y Valdebebas para intentar encarrilar ese fichaje con otros aspectos al margen del económico. Generándola, digamos, un afecto con respecto al proyecto y dándola valor en ese proyecto deportivo. Que yo no digo que los otros clubes no lo hagan. Yo digo que el Real Madrid está trabajando mucho esa parcela, sabiendo que en la económica no puede pujar ni pelear tanto como otros equipos, como el Olympique de Lyon. Que, por cierto, ya ha hecho oficial el fichaje de Dumournein, de la cual os hablamos en este canal. Y que teníamos claro que el Lyon era el equipo que tenía máximas opciones para hacerse con los servicios de la futbolista haitiana. Pero en cuanto a Romil Leuchter, objetivo, prioridad del Real Madrid, ha habido conversaciones importantes en este sentido con Ángela Verdúvez. ¿De acuerdo? Importante. Muy importante. Así que nada, esto es lo último que os puedo comentar. A mí no me consta que la operación se haya complicado excesivamente. Obviamente, eso no quiere decir que no sea súper compleja, sino que no me consta que se haya complicado más. Lo que sí que está haciendo el Real Madrid es que económicamente está intentando rascar de tal manera para no excederse en lo que el Real Madrid entiende que pueda ser un sobrepago y una puja con otros grandes clubs, con grandes economías. Eso es en lo que está ahora mismo la situación de Romil Leuchter. Si esto, desde nuestro canal, nos enteramos que cambia, os lo diremos. Y como siempre digo, al final es lo que manejamos desde madridismo al día. Esto no quiere decir que otras informaciones no vayan en buena línea. Oye, perfecto. Pero nosotros, desde luego, nos piamos de las personas pertinentemente con las cuales hablamos estas cuestiones. Así que nada, chicos. Ahí lo tenéis. Me gustaría vuestro comentario, como siempre opinión, opinando a este respecto. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!